Si no crees que salga nada ya. Ahora si pueda, y nomas un poquito, frenadito la rienda y espuelitas, y con eso entra al baile. Y el soñador, don Pedro. Allá está. Lo iba a traer, pero... ¿Paste mi revolta? Órale. Tócale con la vara si quiere, para que... Eso. Esto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Para que se pierda unos pequeñitos de espuelas Mar...